La independencia del Perú no se decidió en un día, fue un proceso largo, un proceso en que estuvieron involucrados peruanos y peruanas de todas las regiones del país, e incluso de otros países vecinos. Para poder entender ese proceso que constituye nuestra independencia, necesitamos conocer lo que sucedió en cada lugar, en cada pueblo, en cada región. Solamente cuando logremos escuchar las historias de todos los peruanos, podremos celebrar con justicia el Bicentenario que tanto nos han anunciado. Necesitamos escuchar la historia de tu pueblo, de tu distrito, de tu comunidad. Este proyecto te invita a participar porque tu historia es la historia de todos y queremos conocerla. Anímate, presenta tu ensayo, narra la independencia desde tu pueblo. Gracias. Gracias.